La lectura del Segundo Libro de San Pablo a los Corintios Hermanos, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocemos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le suplicamos, reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Dios, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. ¡Aleluya! 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 ¡Go among the nations! ¡Teach them to carry out everything I have! Los envío a proclamar ante todas las naciones todo lo que les he enseñado, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo con sí mismo. sin contar las transgresiones contra ellos, sin contar las transgresiones del hombre contra él, sino confiando el mensaje de reconciliación a nosotros. Dios. Esa fue la palabra de San Pablo a los Corintios en nuestra primera lectura de hoy. Pero la festividad de San Lorenzo de Brindis. Jesús y Jesucristo, en Jesucristo, Dios ha reconciliado al mundo entero y todas las generaciones, incluyendo la nuestra, de manera que nos convirtamos en justos ante los ojos de Dios. En otras palabras, nuestro querido Señor Jesús hace disponible para nosotros y para todas las personas en el mundo entero y en todas las generaciones que nada pueda impedirnos reconciliarnos con Dios. Por supuesto, Dios nunca nos obliga a aceptar ninguno de estos dones, en particular este don de la reconciliación del cual habla San Pablo. Dios nunca nos obliga a aceptar este don de la reconciliación. Tenemos que utilizar nuestro libre albedrío para aceptarlo. Este don de la reconciliación con Dios se les ofrece a todos y cada uno de nosotros sin excepción. Nuevamente, todos tenemos que aceptarlo primero para poder recibir el don. nada nos impide reconciliarnos con Dios siempre y cuando lo aceptemos. Es como recibir una especie de notificación por el correo o algún mensaje de que uno ha ganado un millón de dólares. no que a mí me haya pasado esto, sino que es algo que uno recibe una notificación, alguien recibe buenas noticias de algo que lo beneficia a uno enormemente. de que uno es esa persona que va a recibir ese obsequio de un millón de dólares. Si uno no puede demostrarlo, uno no va a recibir ese obsequio. Si uno no puede demostrarlo, uno no va a poder aceptar ese premio de un millón de dólares. Es lo mismo con el don de la reconciliación. Bueno, con Dios tenemos que aceptarlo primero para poder recibirlo. Pues, como ya mencioné, Dios nunca obliga nuestra voluntad. Dios ya ha tomado la iniciativa. Tomó la iniciativa al enviar a su Hijo único para reconciliarnos con Dios. En la primera lectura de la carta de San Pablo, escuchamos esto. Y lo aceptamos cuando estamos dispuestos a pedirle perdón a Dios, cuando estamos dispuestos a pedirle perdón, cuando estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados. Y lo hermoso de la iglesia católica es el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Es una de las joyas que el Señor nos dejó en la iglesia católica, que tenemos esta seguridad del hecho de que somos perdonados. Si podemos pedirle al Señor directamente, hemos pecado y decimos, Señor, lo siento por haberte ofendido, por no haber cumplido tus expectativas. Pero ir a confesarse y decir eso en voz alta a un sacerdote que no está obrando en su propio nombre, en su propia persona, sino que está obrando en la persona de Cristo. Y decirle eso a esta persona que está obrando en la persona de Cristo y verdaderamente escuchar las palabras de que hemos sido perdonados y recibir la absolución. Cualquier católico que vaya a confesarse, experimenta lo que se siente, recibir este maravilloso don de la reconciliación. Se experimenta cierto grado de alivio y de paz en nuestros corazones. De hecho, se nos recuerda lo que le dijo a San Pablo a los Corintios hoy en el confesionario. Al comienzo, al comienzo de la fórmula de absolución, todo confesor empieza diciendo, Dios Padre de Misericordia a través de la muerte y resurrección de su Hijo, ha reconciliado al mundo consigo mismo. Es lo que decía San Pablo en su carta a los Corintios. Nuevamente, lo hermoso del sacramento, de la confesión. Si no han ido a confesarse durante mucho tiempo, tal vez tengan cierto miedo, dirán, ¿qué me irá a decir el sacerdote después de tantos años de no confesarme? Todas esas ofensas. Tengo demasiado vergüenza de decirlas. ¿Qué hará el sacerdote? ¿Me reprenderá? ¿Me dará una penitencia enorme? Si vienen a confesarse conmigo, probablemente no van a recibir una gran penitencia. Pero la mayoría de los sacerdotes han sido preparados para ser misericordiosos. Cuando estamos en el confesionario, hemos de obrar en la persona de Cristo, en su misericordia. Sí, también estamos obrando, estamos actuando como jueces. Tenemos que tomar una decisión. Ciertas cosas son más severas que otras, etc. Pero yo recuerdo en el seminario, el primer día de nuestra clase práctica, en la clase de confesión, íbamos a escuchar confesiones, el sacerdote nos dio tres guías, tres directrices. Dijo, la primera es que tienen que ser buenos, la segunda tienen que ser bondadosos, y la tercera es que tienen que ser bondadosos. Dice que sean bondadosos, bondadosos y bondadosos. Así pues cualquiera de ustedes que no hayan ido a confesarse durante mucho tiempo, no tengan miedo, vayan. Simplemente vayan, no esperen más tiempo. Mientras más esperan, más miedo les va a dar. Pero tomen, aprovechen el hecho de que el Señor los puede estar llamando el día de hoy, de manera obvia, para que vayan y se reconcilien. Y San Pablo incluso dice, para todos nosotros, para que nos reconciliemos con Dios. Y sí, yo los estoy instando a que se reconcilien con Dios, pero también ustedes hagan la misma cosa. Llamen a esas personas a quienes el Señor les ha enviado en sus vidas y cuéntenles, cuán misericordioso es Dios. Cuéntenles, díganles que se reconcilien con Dios, porque a menos que nos reconciliemos con Dios, no podemos tener esa paz que anhelamos. Este mundo no puede dar la paz que únicamente Cristo puede dar. Como ya mencioné, hoy es la festividad de San Lorenzo de Brindis, santo franciscano. Sería un memorial opcional, no para los franciscanos, sino como franciscanos la estamos celebrando como festividad. Así que por eso es que también tenemos a San Gregorio. Es un santo franciscano y doctor de la iglesia. Nació y murió la misma fecha. Hoy es su cumpleaños, 22 de julio. Y también murió el 22 de julio, 60 años después. Nació en 1559 y murió en 1619. Nuevamente, 60 años después. Una de las enseñanzas de San Lorenzo es cómo Jesús y María son inseparables en el plan de Dios, en especial en darnos este don de la reconciliación. Sí, el Señor logra este don de la reconciliación. Él es. Pero María es parte de ello. María está cooperando en este plan de Dios para reconciliarnos, siendo la mediadora de toda la gracia. San Lorenzo consideraba a Jesús y María como un par para asegurar la redención, así como Adán y Eva fueron una pareja en la caída del hombre. A través del primer hombre y la primera mujer, o sea, Adán y Eva, el mundo es condenado. A través del segundo hombre y la segunda mujer, o sea, Jesucristo y María, el mundo es arredimido. El mundo se salva. Un ángel caído, en la forma de una serpiente, fue enviado a la primera Eva cuando ella era una virgen y esposa. Un ángel bueno y fiel a Gabriel fue enviado a la segunda virgen, a María, cuando también ella era virgen y esposa. Y Eva, la primera Eva, escuchó y creyó al ángel caído. Ese se convirtió en el origen de nuestra caída. María, la segunda Eva, escuchó y creyó al buen ángel, el arcángel Gabriel. Así que ella se convirtió en el origen de nuestra renovación, nuestra restauración de la caída, nuestra reconciliación con Dios. Y Eva inauguró el pecado y la muerte. La segunda Eva, María, inauguró la gracia y la vida. Y a través de Eva, perdemos el paraíso eternal. Y a través de María, la segunda Eva, ganamos el paraíso celestial, por lo que Cristo logró por nosotros este don de reconciliación con Dios. San Lorenzo, obviamente, tuvo gran amor y devoción y confianza tanto en Jesús como en Santa María. De hecho, cuando bendecía a los enfermos, a menudo, esta era la fórmula que usaba para bendecir a los enfermos. Que Dios te libre en nombre de Jesús y María, que Dios te libre en nombre de Jesús y María. Y luego, cuando bendecía a los hermanos, a los frailes, a menudo decía que la Santísima Virgen María los bendiga con su amor. Estamos hablando de una madre que estaba acostumbrada a bendecirnos a nosotros los frailes. Venía a ofrecernos lecciones semanales en el monasterio. Y al final, aquella madre nos bendecía, nos decía en latín, nos cum prolepia. Y todos respondíamos, benedica Virgo María, que se traduce como ya dije anteriormente, es la fórmula que San Lorenzo de Brindis usaba a menudo para bendecir a sus frailes. Así pues, en esta festividad de San Lorenzo, tomamos un tiempo en este día de su festividad para pedirle que ore por nosotros, para que siempre estemos reconciliados con Dios, al siempre aceptar su don de la reconciliación. Nunca tengamos miedo de acudir a Dios. Él siempre está ahí. Él siempre está anhelante de darnos este don de reconciliación con Él. Pero no podemos aceptarlo a menos que nos acerquemos a Él y lo queramos. Que la Virgen María nos bendiga a todos con su amor. Amén.